Hoy hablaremos de White Boy Rick Historia Real. Soy Albert, creador de Palomita Cruda, y analizaremos juntos la película de White Boy Rick, o Juego de Traición en Hispanoamérica, la cual nos cuenta la vida sobre el informante más joven en la historia del FBI. Así que, ¿estará basada en hechos reales? Pues vamos a ver. ¿Sus padres estaban divorciados? Sus padres se separaron cuando Rick era solo un crío, pero al cumplir los 13 años de edad, decidió cambiar su historia e irse a vivir a Detroit con su padre y su hermana, porque la nueva pareja de su madre no le gustaba. ¿Dejó la escuela? Dejó los estudios en el año 1985, antes de cumplir los 16 años. ¿Sus abuelos vivían en frente? Exactamente, sus abuelos vivían en frente de casa. Además, su abuelo había trabajado para Chrysler, la marca de coches americana, durante 40 años, y es un detalle que se incluye en la película de White Boy Rick de forma indirecta, ya que se palpa una cierta obsesión del abuelo por su coche, un Chrysler. ¿Su padre vendía armas ilegales? Cuando vemos al padre de Rick en la película, Richard, estamos viendo al Richard real, al Richard de la historia verdadera. Un hombre al que le gustaba el dinero por encima de cualquier cosa, por lo que ideó mil y una formas de ganarlo, llegando a vender de todo. Desde artículos deportivos, pasando por dispositivos para piratear, la televisión por cable, hasta armas de fuego ilegales en el mercado negro. Para él, el dinero estaba por encima incluso de la propia moral. ¿Conoció a Johnny vendiéndole armas? En White Boy Rick, vemos que Rick aprovecha una venta de armas que le manda a su padre para empezar a tratar con la banda del momento. Ahí, conoce a John Curry, el jefe, y a su hermano menor, Boo, que es el que le paga y el que le invita al skate and roll. Y en la historia real, las cosas pasaron casi de la misma manera. La hermana de Rick, Dawn, estaba saliendo con un perla de chaval, un liante llamado Terrence Bell, que también aparece en la movie. Y mientras Dawn se aficionaba al crack, como vemos en White Boy Rick, en la vida real, Terrence y Rick se hicieron colegas y juntos empezaron a saltar casas. Mientras todo eso ocurría, el padre estaba con sus negocios particulares y cada uno iba a su rollo. Fue en esa época cuando el Rick real conoció a un chaval llamado Rudel Curry, apodado Boo. Que vivía cerca de su casa y que tenía dos hermanos mayores que eran los que dominaban y vendían droga en la parte este del barrio de Rick. Y al pasar tanto tiempo con Boo, al final también acabó haciendo amigas con sus hermanos mayores, entre ellos el más importante de todos, John y Curry. Y la mayoría de sus encuentros ocurrían en el skate and roll. Así que la historia empezó con Boo, de por medio, pero no por venderle armas a su hermano mayor. ¿Le robaron el coche de su abuelo? Si visualizas la película, Dawn y Rick quedan para verse en una estación de servicio y a pesar de no tener carnet para conducir, el pequeño Rick de 14 años decide coger el coche de su abuelo. Y cuando los dos están tomando algo en la estación de servicio, a Rick le roban el coche porque se ha dejado las llaves puestas. Pues bien, la historia real es bastante similar. Rick decidió coger prestado el coche de su abuela, sin tener carnet de conducir y tampoco tener la edad para hacerlo. Y al llegar a la estación de servicio, el muy fenómeno, dejó las llaves del coche puestas y entró a comprarse un refresco mientras venía su hermana. Al poco tiempo, Dawn apareció con su coche y aparcó al lado del coche de su abuela. En ese momento, ya antes de que Dawn saliera del automóvil, vio a un tipo con una pistola que entraba en el coche de su abuela, por lo que tocó la bocina como una loca para que su hermano saliera del local y así fue. Rick salió pitando del establecimiento, se subió en el asiento de copiloto y empezaron a perseguir al ladrón y como en una película de Hollywood, al tío no se le ocurrió otra cosa que bajar la ventanilla, sacar la pipa que su hermana llevaba en el bolso y empezar a disparar al ladrón. Todo acabó en que un policía fuera de servicio los detuvo, a ellos solo y no al ladrón porque al ladrón no lo vio, pero salieron libres al día siguiente porque el mismo policía no se presentó al juicio. Algo queda que pensar. El padre de Rick era informante del FBI, por lo que un día llamaron a su puerta para obtener información sobre algunos personajes de su barrio que él mismo desconocía, pero que su hijo sí conocía con detalle la historia de cada uno. Rick, en ese momento, no estaba implicado en nada, solo conocía a esa gente porque frecuentaba a los mismos lugares y era amigo de Boo. Y así es como hizo historia, convirtiéndose en el informante más joven del FBI por varios motivos. El primero era para intentar salvarle el culo a su padre porque no quería que fuese a la cárcel y segundo, para ganar dinero. Y es que el FBI le facilitó un documento de identidad falso, un total de 35.000 dólares para gastos y además le pagaron un viaje a Las Vegas para que se acercase aún más a los hermanos Curry. Cabe remarcar que está prohibido utilizar a un menor como informante, pero aún así el FBI lo hizo. ¿Los agentes del FBI son reales? Los agentes de esta historia no se basan en personas reales sino que simplemente representan la figura de unos agentes del FBI que participaron en el caso White Boy Rick. Asesinato de un niño de 13 años Recuerda cuando la banda de Curry va a Las Vegas para ver el combate de boxeo, pero no pueden entrar porque no tienen las entradas que un hombre llamado Leon Lucas les ha prometido. Al llegar a Detroit, se toman su venganza y acaban matando a un niño por error. Esta historia pasó realmente. Y también se cuenta que un detective de homicidios llamado Gil Hill ayudó a encubrir el asesinato de la Curry Crew dándole 10.000 dólares en mano. De todos modos, esto es algo que aparece en White Boy Rick pero que nunca se pudo llegar a demostrar y por lo tanto no podemos decir nada más. Dispararon a Rick En White Boy Rick puedes ver como le disparan en su misma casa por un colega de la crew. Pero en la historia real fue Rick quien fue a casa de un colega y este le disparó. En ese momento tenía 15 años y fue la novia del chico que le disparó quien llamó al 911 solicitando una ambulancia. De ahí en adelante es lo mismo que vemos en la película, a Rick súper jodido y caminando con una bolsita en la mano llena de su propia mierda. Para él era algo embarazoso salir a la calle con eso, pero el ser disparado le dio aún más crédito en las calles y ese intento de asesinato puso aún más en el punto de mira a la banda de Curry, que poco tiempo después pasaría a la historia siendo arrestada. ¿Su padre sabía que vendía drogas? Este punto es quizás el más discordante de las dos historias. En la película, el padre descubre que Rick tiene unos 9.000 pavos debajo de la cama y se pelean, pero en la historia real las cosas fueron un poco más allá. Su padre descubrió que su hijo tenía nada más y nada menos que 50.000 dólares y que todo su dinero venía, obviamente, de vender droga. El padre puso todo su empeño para que White Boy Rick dejara de traficar, pero no tuvo nada de suerte, por lo que decidió quitarle el dinero y echarle de casa. Pero como Rick estaba generando tanto y tanto dinero, se compró una casa al lado de la de su padre y siguió traficando con droga. ¿Cómo era su vida como traficante? Y es que, ¿qué podía hacer ese chaval después de ser informante del FBI, ser disparado y una vez detenida la banda de Curry, dejar de ser un informante? Como ya no recibía ingresos por ninguna de las dos partes, decidió hacer lo que mejor se le daba. Traficar. Empezó a ganar grandes cantidades de dinero y a fardar como un cabrón, porque sin tener carnet de conducir se compró un jeep blanco que paseaba por las calles de su barrio, se compró chandals caros, cadenas, cinturones de oro, abrigos de visón y demás extravagancias caras. ¿Cuánto dinero ganaba? Con su principal competidor entre rejas, el barrio era suyo, por eso se embolsaba unos 30.000 dólares al mes. ¿Se lió con la esposa de Johnny Curry? Con Johnny en la cárcel, la esposa de Curry, que tenía 24 años, y Rick, de 17, tuvieron una relación. ¿Condenado a cadena perpetua? Rick fue arrestado en 1987 con 17 años y 8 kilogramos de cocaína en su poder. Fue sentenciado bajo la ley Life 650 de Michigan, una ley de 1978 que ordenaba cadena perpetua sin libertad condicional para cualquiera condenado con más de 650 gramos de cocaína o heroína. La historia de Rick en prisión. En 1998, la ley 650 fue modificada y muchos presos condenados por esta ley salieron de prisión, pero no Rick. Rick no saldrá de la cárcel hasta el 25 de noviembre del año 2020. Y es que en el juicio real, sus propios abogados le aconsejaron no hablar sobre lo de ser informante del FBI, algo que claramente le perjudicó. Y es que uno de los abogados que se le concedió acabó siendo, en el futuro, uno de los funcionarios que le negó la audiencia para solicitar la libertad condicional en 2003, la única que tendría hasta el año 2017. Y toda esta historia parece tener una explicación. Y es que, aparte de colaborar con el FBI para el caso Curry, estando en la cárcel también colaboró con el FBI en la operación Backbone. En esta operación se destapó parte de la corrupción que existía en el cuerpo de policía y en la política, lo que le generó decenas de nuevos enemigos muy poderosos. Por eso, cree que esta misma gente fue la que le privó a día de hoy de su libertad. Y es que a pesar de detener a toda esa bazofia corrupta, desgraciadamente solo se había rasgado la superficie de un problema mucho más grande. Y mientras todo eso pasaba, Johnny Curry y su banda ya habían salido de prisión hacía ya muchos años. Así que, desde palomita cruda, podemos decir que White Boy Rick, Historia Real o Juego de Traición, es una trama basada en hechos reales porque sigue un bión bastante fiel a la realidad, sin mencionar el papelón de Richie Merritt, haciendo de Rick y también a un buen Matthew Mconaway como Richard que pasa un segundo plano en esta historia. En definitiva, una gran obra a tener en cuenta. ¡Gracias!